La Navidad. Historia número 1. Dios anuncia el nacimiento de su hijo. Tomado de Lucas capítulo 1, versos 26 al 38. En algunas ocasiones en la Biblia, Dios anuncia el nacimiento de un niño a sus padres, aún antes de que el niño fuese concebido. Una de esas ocasiones es mencionada en esta historia. Es maravilloso pensar que Dios escoja compartir estas conversaciones íntimas con nosotros. Fue una conversación privada entre María, una muchacha virgen de un pequeño pueblo en Galilea, y un poderoso ángel llamado Gabriel. Conocimos a Gabriel por primera vez allá en el libro de Daniel, cuando Dios envió a Gabriel para ayudar a Daniel a entender dos diferentes visiones proféticas. Esta historia contiene no solamente el anuncio del nacimiento virginal de Jesús, sino también detalles específicos del milagro de su concepción. Ambos de ellos completan la profecía. La primera pista que Dios nos dio acerca de este nacimiento virginal sucedió allá en Génesis, capítulo 3, verso 15, cuando Dios declara que la simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente. Más tarde, Dios le da una profecía más específica al profeta Isaías, en el capítulo 7, verso 14. El nacimiento virginal de Jesús era muy crítico para que Jesús recibiera su cuerpo humano a través de su madre y que mantuviera su naturaleza divina sin pecado, ya que Dios era su padre. Esta concepción única tuvo como resultado la encarnación de Jesús, significando Jesús envuelto en carne. El linaje legal de Jesús a través de José también fue crítico para cumplir con la profecía. De hecho, Gabriel repite algunas de las palabras que Dios le habló al rey David. Esta profecía encontrada en segunda de Samuel, capítulo 2 y primera de Crónicas, capítulo 17, es a lo que comúnmente se le refiere como el pacto davídico. Muy poco es conocido acerca del linaje de María. Sin embargo, es interesante hacer notar que María era una pariente cercana de Elizabeth y Zacarías, los cuales ambos eran descendientes directos de Aarón, el hermano de Moisés, de la tribu sacerdotal de Leví. Mantenga esto en mente mientras comienza esta increíble historia. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José. José era descendiente del rey David y el nombre de la virgen era María. María, entrando el ángel Gabriel a donde María estaba, dijo, Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita, tú eres entre todas las mujeres. Pero María, cuando vio al ángel Gabriel, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿Qué clase de saludo podría ser este? Entonces, el ángel Gabriel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Jesús será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María preguntó al ángel Gabriel, ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón, soy virgen. Respondiendo el ángel Gabriel le dijo, El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual, también el santo ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Y aquí también tu parienta Elizabeth, la que llamaban estéril, ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella. Pues nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, Aquí está la sierva del Señor, hágase conforme conmigo a tu palabra. Y cuando el ángel Gabriel terminó de hablar con María, se fue. La Navidad Historia número 1 Dios anuncia el nacimiento de su Hijo. Tomado de Lucas capítulo 1 Versos 26 al 38